Para el Partido Revolucionario Dominicano, el anhelado pacto por la civilidad bajaría el tono de las acusaciones y descalificaciones que alegadamente hace el gobierno al candidato de esa organización, Hipólito Mejía. Que el PRD, como partido que forma parte del sistema político de nuestro país, aguarda toda propuesta para revisarla y ponderarla y enriquecerla sobre el llamado pacto de la civilidad. Estamos a 60 días de las elecciones generales y por vez de consecuencia la dirigencia política tiene que ser prudente, racional, inteligente y reconocer que las discrepancias políticas no tienen que llevarnos al terreno de lo personal. Precisamente con la implementación del referido acuerdo, el candidato a la vicepresidencia por el PRD, Luis Abinader, cree que se evitarían acusaciones como las que realizó el asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, Marino Vinicio Castillo, a Mequilla. Eso es parte de esa guerra santa que tiene el doctor Castillo siempre contra el PRD. Yo lo que creo es que si él encuentra alguna situación en ese sentido, debió demandarlo y llevarlo a la justicia. Afirman también estar de acuerdo con que se acorte el periodo de la campaña electoral para que no se derroche recursos del Estado en la misma, según han denunciado. Nosotros terminamos una campaña y empezamos otra. Realmente es terrible para todos, para el pueblo, para los políticos, para todos. Lo que el cardenal dijo anoche, si lo hubiera dicho un año antes, hubiera sido perfecto. ¿Tú sabes para qué? Para que se aprobara la ley de partidos políticos y garantías electorales, para que el Estado Dominicano no utiliza los recursos del Estado en la campaña electoral. El Partido Blanco reiteró la denuncia de que más de 2.500 millones de pesos son invertidos por el gobierno a favor del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.